Es algo que no está cerrado, es algo que mañana va a tratar con las asociaciones de usuarios del Hospital Punto Europa. Yo estoy, lógicamente, interesado en mi obligación como alcalde de Algeciras, no solo en la unidad de salud materno-infantil, no solo en la mejora de instalaciones, no solo en la renovación de las plantas, no solo en que los contratos del personal sanitario sean más duraderos en horas, en mejores condiciones, y mayor número de contrataciones, porque es importante, sobre todo en cualquier época del año. Ahora llegamos a la época estival en la que la época estival nos obliga a hacer un esfuerzo mayor para que no se resientan las asistencias sanitarias en el Hospital Punto Europa, en el área sanitaria de Algeciras.